Andalucía registró en 2020 casi 300.000 donaciones de sangre, en concreto 277.765. Supone tan solo un 3% menos que en 2019, un dato que desde la Junta valoran positivamente, teniendo en cuenta que la pandemia redujo la movilidad, entre otros factores. Por provincias, Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz fueron las que registraron mayor número de donaciones, mientras que Almería fue la provincia donde se incorporaron más donantes nuevos, un 12,9% del total en esa provincia. La donación de sangre es muy importante pero en tiempos de coronavirus es más necesaria que nunca y es que la sangre funciona como tratamiento para enfermos COVID-19, en concreto el plasma hiperinmune. Se trata de la donación de sangre de personas que han superado la enfermedad. Se ha demostrado que este plasma contiene altos niveles de anticuerpos que mejoran la recuperación de pacientes COVID. En este sentido, en Andalucía, 1.596 personas han donado plasma hiperinmune para combatir el coronavirus.